¡Suscríbete al canal! Las cuentas van a ser tres más, o sea, van a ser cinco cuentas en total y es un sorteo en el que podrá participar todo el mundo, tanto latinoamericanos como cualquier... Es un sorteo mundial, podéis participar cualquiera, pero debéis cumplir los requisitos que hay en la descripción. Son muy simples, son como en todos los vídeos prácticamente, pero miradlos por si acaso. Y eso es, el sorteo se hará el día 28 de julio, que cae en jueves. Será el 28 de julio y será en la página de sorteados, como siempre, y lo grabaré, como siempre, como en los demás sorteos que he hecho. También haré un sorteo de Modern Warfare 3, no sé cuándo, pero no os preocupéis que lo vais a tener. Aunque ha tenido menos visitas el del Modern Warfare 3, porque, bueno, es entendible, ya que es un juego que no llama tanto la atención como el Black Ops 2, porque el Black Ops 2 para mí es uno de los mejores cargos que se han hecho, para mí, en mi opinión. Y, bueno, eso es, el sorteo es en Play 3, no es en Xbox 360, que muchos me preguntabais. Solo se hará en Play 3, habrá 5 ganadores, que se tendrán que comunicar conmigo por Skype el día del sorteo. Y eso es, creo que no tengo nada más que decir, el vídeo lo subiré el día 28, el sorteo, a lo largo del día. No os puedo decir una hora exacta, pero lo subiré a lo largo del día. Y ya está, tener mucha suerte a todos, cumplir los requisitos que hay en la descripción. Son fáciles y sencillos y para toda la familia, así que no os preocupéis, que podéis participar todos. Y eso es, chavales, mucha suerte y hasta la próxima.